Fecha 8 del clausura. Audax Italiano visita San Carlos de Apoquindo para golear a los cruzados en su casa. Los de Colonia se impusieron por un inapelable 4 a 0 con dos anotaciones de Carlos Guirland. Uno de ellos es este impecable tiro libre imposible para el joven Alex Varas. ¡Gracias! ¡Gracias!